En mi caso, yo hablo por mí y mi marido, le estaban dando ictus en casa, yo ya tenía una señora o dos en casa trabajando, porque ella no podía, yo estoy muy delicada, y entonces pues se caía al suelo y ya no podíamos. Y entonces ya decidimos de ir a una residencia, vinimos aquí, pero vine privadamente, porque no había plazas concertadas, yo pagaba entonces más de 3.000 euros, bastante más, con medicinas, y a eso ya suponía mucho, yo no podía. Entonces cuando decidí salir de aquí, marcharme, y yo ya llamé a Bienestar Social, y ya me cogieron mi ficha, que tengo allí de tantos años, me dijeron que usted está así, pues sí, dice, no, no puede ser. Digo, mi marido también, dice, no puede ser, dice, esto hay que, vamos, se tiene que solucionar. La otra legislatura anterior, en realidad no hizo nada, estaba todo parado, pero entonces a mí fue así. Y yo estoy muy agradecida, estoy inmensamente agradecida, pero yo sé que no son solo mis plazas, o sea, nuestras plazas, son en las residencias, incluso aquí, esto ha ocurrido, gracias a la labor de Castilla-La Mancha ahora. Gracias. Gracias.